Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Costa y hoy les tenemos un nuevo episodio de Experiencias Colombia. La serie donde hablamos con médicos residentes de nuestro propio país que nos cuentan todos los detalles, minucias y cosas que uno debería saber si uno quiere hacer la especialidad aquí. Así pues, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Eli de Jesús Urrueda, quien es un médico rosarista, quien está haciendo su especialidad de radiología en la Universidad Javeriana. Pudimos hablar de muchísimas cosas con Eli y, como siempre, dejaremos los links de cada una de las secciones en la descripción del video. Si quieren apoyar este proyecto, denos un like, suscríbanse y déjenos un comentario diciendo cuál debería ser la siguiente especialidad. Y sin más, comencemos. Eli, qué alegría tenerte aquí. Para informarle a todo el mundo, tú también eres rosarista, como yo. Y no solo eso, sino que cuando yo te conocí, tú eras el director del programa de Tutores Pares. Entonces, qué bacano tenerte aquí. Ahorita ya eres residente de radiología en la Universidad Javeriana. ¿Nos podrías contar un poquito más en dónde estás? ¿Qué año estás? ¿Qué otra cosa estás haciendo? No, sí, Santiago. No, pues gracias. En primer lugar, pues, por haberme invitado a compartir ese espacio contigo. Sí, pues, yo tengo 25 años. Soy médico rosarista, como acabas de decir. Y, pues, en estos momentos soy residente de segundo año de radiología e imágenes diagnósticas en la Universidad Javeriana. Y, pues, en estos momentos en las rotaciones que estamos teniendo. Perfecto. Entonces, pues, este video va a ser, creo que principalmente, a los que buscan como un camino parecido. O sea, a las personas que están en unos semestres de ciencias básicas o ciencias clínicas. Entonces, con eso en mente, me gustaría comenzar diciendo cómo elegiste radiología. Porque creo que de los, junto con otras tres especialidades, por ejemplo, dermatología y eso, realmente uno no tiene mucho entrenamiento de imágenes diagnósticas en la carrera. Uno las ve esporádicamente y, por ejemplo, si uno está en neumología, uno le enseñan más o menos de la placa de tórax. Pero uno no, es raro que uno tenga, a menos de que uno meta una lectiva, entrenamiento específico en radiología. Entonces, ¿qué hizo disparar ese interés en la especialidad? Sí, pues, yo recuerdo como una anécdota. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a pregrado, yo quería ser cirujano cardiotorácico. Cuando yo entré a primer semestre, yo empecé diciendo, no, voy a ser cirujano cardiotorácico. Y me acuerdo que con cada semestre que iba pasando, iba cambiando de especialidad. Después dije, no, voy a ser neurocirujano. Después dije, no, voy a ser cardiólogo. Pasé por infectología, pasé por cirugía general. Y hasta que en quinto semestre, pues, nosotros en nuestro antiguo pensum teníamos una cátedra que era imágenes diagnósticas. Se llamaba imágenes diagnósticas. En el semestre de semiología. Y era semiología de radiografía de tórax. Y un poquito de TAC abdominal. Y pues nada más. Y fuera, era como tres meses de la materia y ya. Y pues yo empecé, cuando yo empecé ese semestre, listo, era el semestre de semiología. Pues estaba enfrascado en aprender semiología. Que eso era lo importante para salir, para lo más importante del semestre. Y a la larga lo más importante que tenemos nosotros en la carrera. Y empecé la cátedra de imágenes diagnósticas y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, sobre todo la docente que teníamos en esos momentos. Que era la doctora Aurea Lucía Rivera. Es de esas docentes que uno sabe que le encanta enseñar. O sea, que con el simple hecho de que tú veas a un docente y sabes que le gusta enseñar. Y le entiendes al docente y se esmera por lo que tú aprendas. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Me cautivó esa materia. Y el tema de radiografía convencional de tórax me gustó muchísimo. Entonces ese fue mi primer pinino. Que yo tuve como el primer acercamiento que yo tuve a la radiología. Y ya más adelante con lo que tú dices. Entonces nosotros pues no tenemos una rotación como tal de radiología en el pregrado. A menos que tú la pidas en una rotación electiva. Y yo en los siguientes semestres en medicina interna, pediatría, cirugía, ginecología. Yo siempre me pedía ir a radiología a preguntar los estudios. Que siempre cuando pasaba en la revista que tú sabes que bueno. Y qué dijo el radiólogo. No doctor, es que todavía no ha salido el reporte. Ah bueno, bajemos a radiología a preguntar. Listo doctor, yo voy y pregunto. Sí, entonces pues yo bajaba con el especialista y revisábamos la imagen. Y el radiólogo se ponía a hablar con el internista, con el cirujano. Pues con el profesor con el que estuviese en ese momento. Y discutían, no, es que me parece esto y esto. Pero la clínica no me da, los paraclínicos no me dan. Y el radiólogo, no, es que yo por imágenes creo que puede ser esto. O no sé, por ejemplo, puede ser una neumonía. Puede ser una neumonía intersticial usual. Pero también puede ser una neumonía intersticial no específica. Porque no le hacemos estudios adicionales. Porque no le hacemos un lavabo bronquialbular. Cuando estaba, por ejemplo, en neumología. Y pues se ponían de acuerdo. Y a la larga uno veía. Y uno, pues uno iba después a lo que le hacía ya el especialista. Si le hacían un estudio adicional y uno veía. Y lo que decía el radiólogo terminaba siendo lo que era. Entonces yo decía, oiga, bacanísimo que con una imagen uno pueda llegar a esto. Entonces yo dije, me gusta mucho. Y yo dije, esto me parece muy chévere. Y pues yo seguía así avanzando. Y seguía avanzando y le empecé a coger el gusto y el gusto y el gusto. Hasta que en ginecología nosotros teníamos una rotación que era ecografía obstétrica. Y pues ahí yo me enamoré más de la radiología y de la ecografía. Entonces yo dije, no, pues esto es lo mío. Esto es lo que me encanta y esto es lo que me hace, lo que me pone contento y lo que me pone feliz cuando estoy estudiando. A mí me encantaban los temas que cuando uno revisaba en las especialidades, la parte de las imágenes diagnósticas, a mí me encantaba ese tema. Entonces yo, bueno, yo dije, listo, voy a ser radiólogo. Me encanta esta cosa. Y recuerdo que yo cuando yo estaba en el pregrado y estaba, por ejemplo, rotando en Mederi, pues con la doctora Aura Lucía Rivera, que ella es una de las radiólogas de Mederi, yo cuando tenía un espacio libre me iba a rotar con ella. O sea, si tenía un espacio libre, un almuerzo o algo, si había un rato libre, pues me iba con ella un ratico. Como doctora, es que estoy libre, puedo estar con usted. Y la doctora con los brazos abiertos, claro, ven, sigue, no pasa nada, siéntate. Revisemos unos estudios que van saliendo y pues eso me enamoró mucho más de las imágenes. Y ya después en mi internado, en mi internado pues ya tomé la decisión de cabeza. Me fui de cabeza y metí los cinco meses de radiología, pues acá y en una rotación internacional. Y pues ahí fue que terminé de decir, esto es lo mío, esto es lo que me encanta y esto es lo que yo voy a dedicarme toda mi vida. Entonces, aparte de este amor, como por la radiología y sus poderes, que a mí también me encantan, ¿qué otras cosas crees? O sea, porque hay factores adicionales como en el estilo de vida que son drásticamente distintos de un radiólogo versus un internista, de ejemplo, un cirujano. ¿Qué otros factores te ayudaron a convencerte, aparte de cómo este amor a la academia, que radiología era el camino? ¿Hay algún otro? Pues sinceramente no creo, la verdad, porque siempre ha habido un estigma o algo con respecto a las especialidades médicas, que siempre hay como un estilo de personalidad que pues no todas las personalidades se ajustan a las diferentes especialidades que hay en la medicina. O sea, por ejemplo, pues siempre está el pretexto de que hay que tener personalidad para ser cirujano, para ser internista, para ser pediatra, o pues siempre también está el estigma de que el radiólogo estudió, o el médico que estudió radiología y se volvió radiólogo es porque no le gusta la clínica, o no le gusta operar, o no le gusta ver pacientes. Entonces, a mí me pareció, fue lo contrario, porque de hecho, cuando yo estaba rotando en una rotación, un doctor una vez me dijo, una frase que me marcó acá, y la tengo acá en la frente, que me dijo, el clínico ve el paciente, pide los estudios, piensa en la patología, y se imagina la imagen. El radiólogo ve la imagen, piensa en los estudios paraclínicos, y se imagina el paciente. Entonces, a mí esa frase me pareció demasiado buenísima, porque a la larga uno lo que tiene que hacer es con una imagen, es reconstruir una historia clínica. A veces, pues tenemos la facilidad que tenemos al médico tratante que está con el paciente, y pues baja y nos comenta los hallazgos, que le da el examen físico, y tratamos en conjunto multidisciplinariamente llegar a un diagnóstico para ayudar al desenlace del paciente, pero a veces no. A veces, pues no nos dicen nada de información clínica, y pues toca, a partir de la imagen, reconstruir el paciente. Entonces, si te das cuenta, es como un capítulo de CCI. Lo que tienes es una imagen, y a partir de la imagen, con los hallazgos que tú ves, en los hallazgos semiológicos que estás viendo, en una imagen, llámese TAC, llámese radiografía, llámese resonancia, o llámese ecografía también, uno lo que tiene que hacer es reconstruir una historia, y llegar al paciente, decir, yo creo que este paciente tiene esto y esto, por esto y esto y esto, que estoy viendo en la imagen, y va uno a ver, y termina haciendo eso. Entonces, pues para escoger la radiología, principalmente, como todas las especialidades, primero es el amor, el amor y la dedicación que tú te quieras tener, a la especialidad que tú tengas, las ganas de estudiar, y pues no sé, desde mi punto de vista, al momento de pensarlo, es siempre hacer las cosas, sin pensar que sea una obligación, pensar que es una obligación estudiar, pensar que es una obligación hacer tales cosas, pensar que es una obligación ir al trabajo, eso desanima mucho, pues pensaría yo, desanima mucho al momento de llegar al trabajo, porque lo estás pensando como una obligación, y no como algo que te nazca, y algo que te hace ser feliz. Entonces, pues uno siempre, pues lo que yo siempre pienso, al momento cuando estoy estudiando, cuando estoy en el hospital, cuando estoy de turno, y eso es, estoy haciendo algo que me gusta, estoy haciendo algo que me hace ser feliz, estoy haciendo algo que me llena de tranquilidad, que sé que estoy ayudando, que sé que estoy colaborando con los demás equipos disciplinarios, o las otras especialidades que están con el paciente, sé que mi trabajo es válido, y estoy contento con lo que estoy haciendo. Entonces, pues eso también es algo a tener en cuenta. Claro, totalmente. Ok. Y, mi siguiente pregunta sería, Listo, entonces tú ya estabas decidido con radiología, ¿siempre estuvo claro hacerlo aquí en Colombia? ¿O alguna vez consideraste España, Inglaterra, Estados Unidos, como ir a algún otro sitio y hacerlo? Fíjate que, yo cuando, ya dije, bueno, listo, tomé la decisión, voy a estudiar radiología, quiero ser radiólogo, llegó un punto en que, bueno, lo mismo que tú me estás preguntando, ¿qué voy a hacer? ¿Lo quiero hacer acá en Colombia? ¿Lo quiero hacer en Estados Unidos? ¿Lo quiero hacer en España? ¿Quiero hacerlo por fuera del país? Esa pregunta también, pues, me carcomió mucho la mente al momento de decidirlo. Y, pues, ¿qué solución hice yo? Dije, voy a hacer una rotación internacional. Pues, es mejor tener la experiencia y saber qué es, las ambas, ambas caras de la moneda para tomar una decisión. Y, efectivamente, yo hice una rotación internacional de un mes y medio en Miami, en el Jackson Memorial, en radiología. Entonces, me gustó, me gustó muchísimo. Ahí uno se da cuenta que el nivel que uno tiene, como cuando uno sale de médico graduado acá en Colombia, es igual, e incluso uno debería sentirse orgulloso, porque uno sabe un poco más que el estudiante de medicina, al nivel en el que uno está. O sea, por ejemplo, yo cuando yo estaba rotando, yo cuando fui a rotar, yo tenía 22 años y yo ya era interno. Y, pues, el internado, la figura del internado, del internship en Estados Unidos es algo completamente distinto a la nuestra. Pero, los M4, que eran los estudiantes de cuarto año y que estaban rotando por sus rotaciones selectivas ahí en el Jackson, pues, uno le daba la talla a ellos. Y uno sabía más cosas, incluso uno sabía más cosas que ellos, sobre todo con las enfermedades tropicales, con las enfermedades infecciosas y con semiología, que eso es lo más enriquecedor que tenemos nosotros. Pues, uno les da la talla y uno puede saber incluso más que ellos. Entonces, a mí la experiencia de la rotación internacional me gustó muchísimo. Me di cuenta cómo iba a ser el ámbito de la radiología en el exterior. Y después, cuando volví acá a Colombia, seguí con mis rotaciones de radiología acá en el país. Y después, cuando me gradué, pues, yo dije, bueno, listo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, me senté un momento y dije, bueno, me quiero ir al exterior, quiero hacer todo el proceso de homologación, quiero empezar a estudiar para preparar los steps, porque en ese momento había pensado, bueno, si lo hago, me iría a Estados Unidos a hacer radiología. Empiezo a estudiar, prepararme para los steps, o empiezo a estudiar, pues, para, o a repasar para empezar a prepararme para entrar a una residencia acá en Colombia. Entonces, fueron muchos factores. Creo que muchas de las personas que deciden quedarse, tienen el mismo, pues, tenemos como los mismos puntos. En primer lugar, es el tiempo que se invierte. Normalmente, pues, el tiempo que uno invierte después de graduado, no sé, digamos, un número aproximadamente, sería aproximadamente 3, 4 años. Si eso le suma a un research fellow, si uno consigue las recommendations para apoyar, para apuntar a un mejor, a un programa de calidad en Estados Unidos, en lo que estamos hablando. Versus, si yo me quedaba acá y empezaba a preparar, quién sabe, Dios lo permitiría, entraría de una vez a la residencia. Ese es un factor del tiempo. Otra cosa es, pues, el tema de la familia. Pues, si bien es cierto, pues, uno saldría, se quedaría en el exterior, y el hecho de salir y estudiar en el exterior, no quiere decir que uno cortaría los lazos con la familia, ni más faltaba. Pero sí, el espacio para compartir con la familia se vería limitado por las vacaciones o por el tiempo que tú tengas en el exterior. Sí. Entonces, fueron, pues, fueron varios limitantes y después, fueron varios de lo que limitó que yo decidiera quedarme acá, pero después yo dije, bueno, he estado estudiando acá en Colombia, sé que la medicina en Colombia es muy buena porque ya lo presencié y ya lo viví como primera medida acá. No tenemos nada que envidiarle a otros países porque nuestra educación médica es muy buena. Y yo también después dije, yo quiero ser médico, ya soy médico entrenado acá en Colombia, quiero ser especialista también entrenado acá en Colombia y quiero ejercer en Colombia. Entonces, todo eso, a la larga de lo que hice fue tomar la edición y dije, listo, me voy a quedar acá en Colombia, quiero ejercer acá, quiero entrenarme acá y pues quiero quedarme acá. Perfecto. Y cuando tomaste la edición, pues la verdad no sé cuántos programas hay, pero deben haber bastantes de radiología aquí en el país, en Medellín, en Bogotá. ¿Cómo tomaste la decisión de a este que le quiero apuntar o a estos tres me gustaría cualquiera de estos entrar? ¿Cómo navegaste ese espectro? Pues, en primer lugar, yo lo que hice fue como tener en base los programas a los cuales había tenido la oportunidad de rotar. Me explico, yo pues tuve la oportunidad de rotar en Medellín y pues conocí el programa, pues siendo base Rosario, pues obviamente en el pregrado, pues tuve la oportunidad de conocer a los docentes que estaban ahí en Medellín, que son tanto docentes como del programa del Rosario en la Carta Infantil, como de Sanitas en la Clínica Universitaria Colombia. Tuve la oportunidad de rotar allá también en la Clínica Colombia, entonces yo dije, bueno, listo, voy a apuntar a estos programas que los conozco, conozco sus programas, conozco sus pensum, conozco cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada programa y pues me llaman la atención y siento que me acojo bien al prospecto de aspirante que quiere el programa. Y lo que ofrece el programa para mí, para mi formación de radiólogo. Pero no solo me centré en esos dos programas, yo a la larga lo que dije es, tengo que abrir las puertas y tengo que conocer, tengo que darme la oportunidad de poder entrar a otros programas, tocar no significa entrar. Entonces, yo a la larga lo que hice es, me voy a presentar en todos los programas que pueda. En Bogotá, porque yo dije, listo, quiero entrenarme acá en Bogotá, ciudades, ciudades urbes que son, que tienen un centro de salud bien, bien desarrollado, tales como Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, que tienen, pues un centro de salud ya bien estructurado y que la patología que uno ve, si bien uno ve desde la urgencia hasta lo más complejo, dije, bueno, quiero quedarme acá en Bogotá. Mi familia estaba radicada también en Bogotá, entonces yo dije, listo, me voy a centrar en los programas de Bogotá. Y, pues a la larga lo que hice fue presentarme en todos los programas que yo pude presentarme en esos momentos. Yo creo que, uno siempre cuando sale, del pregrado uno siempre quiere estar en el sitio donde uno se siente más cómodo. Por ejemplo, pues si yo soy rosarista, pues quiero quedarme en un programa que tenga convenio con el rosario. Si yo soy javeriano, quiero quedarme en un programa que tenga convenio con la javeriana, o con lo mismo con el bosque, por decir, o lo mismo con la FUX, por decir, universidades. Pues porque es a lo que uno ha visto, es a uno con lo que ha tenido contacto, y es algo con lo que uno conoce, y ha tenido contacto estrecho, entonces uno dice, ¿por qué no quedarme acá si ya sé cómo es la mecánica y siento que me puedo acoplar a este servicio? Entonces, pues, yo lo que hice fue presentarme a varios programas. Lo que hice fue presentarme al programa del rosario, al programa de Sanitas, al programa de la Nacional, al programa del bosque, al programa de la javeriana, porque lo que te digo, no es cerrar puertas. Importante, lo que te hay que tener en cuenta es, uno, conocer el programa al cual uno se está presentando, no es presentarse por presentarse. Saber si el programa al que te estás presentando, llena las expectativas que tú quieres tener en tu formación profesional, y si tú, si tú crees o si tú crees en tu introspección, crees que te acoplarías al programa al cual te está ofreciendo la universidad como tal. Entonces, pues, esos fueron los factores que yo hice. Yo lo que hice fue hacer un estudio, pues, estudio. Lo que hice fue como conocer cada programa, conocer cada rotación, conocer sus sitios de práctica, saber qué me ofrecía, qué otro programa, qué era lo que me ofrecía más un programa que otro, saber si yo, o sea, yo con mi personalidad podría adaptarme a las necesidades que tiene ese servicio y ese programa en específico, y pues con eso empecé a tomar las decisiones y saber a qué me iba a presentar. Ok. ¿Y cómo fue el proceso de preparación? Porque cada universidad tiene como su examen particular, entonces, ¿cómo hacer una preparación, de que de esta manera cubra todas las bases para el examen, hablando puntualmente? Sí, yo creo que en primer lugar, todo ese proceso de preparación arranca presentándose un examen. Por ejemplo, desde lo que pasó conmigo, recuerdo que cuando yo me gradué, pues, yo me había graduado, yo quedé exonerado del servicio social obligatorio con el ministerio, y pues, en ese momento, en esos primeros tres meses del año del 2018, yo estaba en todo el proceso de la tarjeta profesional, estaba empezando mi vida laboral, estaba empezando a pasar hojas de vida, para empezar a ejercer la medicina, y en ese momento, pues, se cruzaron la convocatoria de los posgrados. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, yo voy a conocer ese programa, voy a conocer el examen, y pues, con eso, me hago una autoevaluación, y miro qué es lo que me hace falta, y qué es lo que necesito reforzar, y qué es en lo que yo siento que me siento bien, en qué temas me siento bien, y en qué temas me siento mal para reforzar. Eso hice, yo, la primera convocatoria fue en marzo, abril del 2018, y lo que hice fue presentarme a varios exámenes, y lo que hice fue conocer la modalidad del examen, porque hay cosas que uno sabe, por una, hay cosas que uno sabe por su método de estudio en el pregrado, pero, a veces uno no sabe cómo contestar un examen, entonces, a veces uno no sabe manejar el tiempo, que te dan, te dan un tiempo estipulado, y tú no sabes cómo distribuir ese tiempo en las preguntas, a veces no sabes cómo interpretar bien la pregunta, porque a veces hay modalidades de pregunta, que son como preguntas constructivas, que parten de un conocimiento, y te llegan, y te preguntan otra cosa, te dan otra información, y te llegan a la pregunta, que es lo que te quieren, que es lo que quieren evaluarte, o sea, por ejemplo, te preguntan, no sé, una taquicardia sinusal, te ponen el electrocardiograma, te preguntan cuál es la fisiología de la taquicardia sinusal, o qué maniobras utilizarías para manejar esa taquicardia, entonces, te están evaluando varias cosas, te están evaluando semiología, te están evaluando fisiología, te están evaluando medicina interna, y te están evaluando la terapéutica que le vas a hacer al paciente, entonces, hay cosas que uno no sabe cómo contestar, entonces, eso hice yo, yo pues presenté varios exámenes, y lo que hice fue, bueno, me preguntaron mucha bioquímica, me preguntaron mucha biología molecular, mucha genética, había cosas que sabía porque había tenido el privilegio de ser tutor de algunas de esas materias, y dije, bueno, esto lo recuerdo, pero me falta reforzar en esto, me falta reforzar, no sé, en genética, me falta reforzar en patrones de herencia, tengo que reforzar reumatología, tengo que reforzar cirugía oncológica, tengo que reforzar el PAI, tengo que reforzar atención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, entonces, pues, hay uno lo que hace después de ese examen, pues, conocerlo, ¿sí? Pues, si uno pasó con ese examen, con lo que uno sabía del pregrado, pues, benditos a Dios, pase ahí, y pues, sigue uno en el proceso de selección, pero si no, yo creo que el hecho de no pasar no es algo sentirse mal, sino evaluarse a sí mismo, y decir, bueno, no pasen esta oportunidad, pero ya sé en lo que estoy fallando, sé cuáles son mis falencias, sé qué es lo que tengo que reforzar, y con base en esto, voy a evaluar un curso, voy a hacer estudio autónomo, o me voy a encerrar y voy a programar mi horario, eso hice yo, yo después de esos examen, pues, no tuve la oportunidad de seguir en el proceso de selección, y lo que hice fue, bueno, listo, ya sé cuáles son mis falencias, tengo que reforzar estos temas, ahora bien, voy a, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer estudio autónomo, voy a sentarme yo, y voy a buscar y voy a estudiar por mi cuenta, o voy a pedir la ayuda de unos cursos de estudio, para que me guíen en mi proceso de formación, y yo dije, listo, necesito, voy a necesitar y que alguien me ayude o me asesore, para saber cómo voy a distribuir mi tiempo en el proceso de estudio, y eso hice yo, yo lo que hice fue después de ese examen, lo que hice fue entrar y hacer un curso de preparación de examen para residencias médicas, yo personalmente hice el CTO Colombia, muy bueno, muy bueno, la verdad, pues me gustó muchísimo, esto no es una publicidad política pagada, pero me gustó muchísimo el manejo, porque yo podía manejar mi propio tiempo, era una modalidad virtual, y pues pude estudiar conforme el calendario que me daba el curso y el al cual yo me ajusté, yo lo que hice fue después, yo trabajaba por las tardes en horario de 1 a 7, y pues tenía turnos en la noche, pero en la mañana, todas las mañanas las tenía libres, entonces yo lo que hice fue, pues manejaba mi tiempo, me organizaba mi tiempo, en la mañana lo dedicaba al estudio, y por las tardes lo que hacía era irme a mi trabajo y empezar a trabajar, y lo que reforzaba en la mañana, lo aplicaba en la tarde en la clínica, o un paciente que veía con una patología, llegaba a la casa, lo repasaba, y a la larga a la semana o a los dos días o a los tres días, dependiendo del calendario del curso, repasaba esa patología, y entonces pues yo sentí, la verdad me gustó mucho como yo lo hice, porque yo la verdad estaba acoplando el curso con la práctica clínica que yo tenía de médico hospitalario, entonces pues yo iba reforzando por ambos lados, y así fue que hice yo mi proceso de estudio, pues para presentar el examen. Ok, o sea, como primero tener tu línea de base, ver dónde estaban tus falencias, y después con el curso ir rellenándolas, ¿cuánto tiempo te tomó hacer todo el proceso? ¿Cómo complementar y suplementar todas tus áreas donde te querías mejorar, a ya presentar el examen y que te fuera como te quería, como querías que fuera? Seis meses, fueron más o menos seis meses, porque el examen, la primera convocatoria fue en abril, y la segunda convocatoria fue más o menos octubre, la primera semana de octubre, entonces fueron más o menos un plazo de seis meses, seis meses, cinco meses, todo eso fue mi proceso, pues mi práctica como médico por las tardes, en la mañana mi estudio, mi estudio guiado por el curso de modalidad virtual, y llegué a presentar el examen en la convocatoria, que era el primer examen que yo presentaba, pues en mi caso en la Javeriana, y pues gracias a Dios pasé. Ok, entonces, ¿cómo fue eso? Llegaron, te llamaron, o te enviaron un correo, y te hicieron, listos, son las 15, no sé, 20 personas que van a pasar a entrevista, ¿qué hacer en ese momento? pues, como te digo, el examen depende, todo el proceso del examen depende de, uy, se trabó, me estás escuchando, sí ya, sí, pues todo depende de qué universidad, o a qué programa estés aplicando, pues acá en Colombia, no es como en Estados Unidos, que el programa está asociado a un hospital, acá el programa, acá los programas de residencia, si bien están asociados a un hospital base, ese hospital base está asociado con una universidad, con una institución de educación superior, que es la que te va a certificar tu título de profesional, o tu título de especialista, entonces, pues cada examen depende de cada universidad, en el caso de la Javeriana, cuando lo presenté, eran 100 preguntas, 50 preguntas de medicina general, y 50 preguntas de, enfocada a la especialidad que te presentabas, en mi caso radiología, y pues presenté el examen, yo presenté el examen, salí del examen, y uno a la larga, como cuando sale el examen del pregrado, cuando uno sale de un examen de patología o de micro, uno sale y uno dice, no sé, vamos a esperar a ver, no sé, no sé qué pasó, uno sale con la mente en blanco después de ese examen, y uno dice, bueno, listo, pues esperemos a ver qué pasa, efectivamente, cuando presenté el examen, después, pues en ese momento en la Javeriana, ellos publican una lista, uno publica una lista de los preseleccionados, a continuar en el proceso de las entrevistas, eso ya cambió, eso ya ahora lo envían por correo, y te envían el puntaje, el puntaje de lo que sacaste en el examen, y se dicen si pasas o no, a la entrevista, en mi proceso de selección, lo que hicieron fue que publicaron la lista, uno iba y revisaba, miraba su puntaje y decía, si uno pasaba o no al siguiente, al siguiente, pues, paso, por así decirlo, o el siguiente proceso de selección, y pues yo vi, vi mi nombre, y dije, bueno, listo, pasé, pasé a entrevista, vamos a mirar, era la primera vez que yo pasaba un examen, era la primera vez que yo me presentaba a la Javeriana, era la primera vez que yo hice una entrevista para pasar un programa de especialización, y dije, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, entonces publican la lista, y después de la lista te dicen para cuándo queda tu entrevista programada, entonces, pues, digamos, el examen fue un sábado, por así decirlo, el resultado salió el martes, publicaron los resultados el martes, y la entrevista era un jueves, por así decirlo, jueves o viernes, un jueves, entonces, bueno, te publicaban el horario, te preguntaba, te publicaban el horario, fecha, hora, y en dónde tenías la entrevista, y pues ya, pues eso tú ibas ya a presentar, a tener, pues ya la conversación que tenías con el director del programa, y con los demás profesores asociados. Ok, y el número, o sea, las personas que pasan la entrevista, ¿es por un punto de corte en el examen, o simplemente cogen los 10 mejores exámenes, por ejemplo? Es por un punto, creo, es como, si no estoy mal, son los, escogen un punto de corte, un punto de corte, y dicen, a partir de este, vamos a seleccionar, a llamar a las personas, en mi caso, y eso también está relacionado, con el número de cupos, o con el número de plazas, que van a ofertar, en ese momento, en mi caso, por ejemplo, cuando yo me presenté, habían ofertado 5 plazas, porque radiología en la Javeriana, escogen los 5 residentes, que van a entrar al año siguiente, si no hay convocatoria semestral, como existen algunos programas, en este caso era anual, y llamaron a 5, eran para 5 plazas, o 5 ofertas de la plaza a la especialización, llamaron a 20, entonces, llamaron a 20, entonces yo dije, bueno, listo, pues esperemos a ver, porque yo recuerdo, de hecho, recuerdo que cuando yo me presenté, al examen, cuando éramos, como 180 personas, presentándonos, y dijeron, solo son 5 cupos, entonces yo dije, bueno, y bueno, no tengamos esa presión social, vamos a darlo todo en el examen, esperemos a ver cómo nos va, y pues, pum, entré entre esas 20 personas, que llamaban a entrevistas, y yo bueno, dije, listo, vamos a mantener la calma, no nos emocionemos, vamos a esperar a ver, qué es lo que va a pasar, y pues, confiemos a ver, qué es lo que, en cómo se desarrolla todo, entonces llamaron a 20, para escoger 5 plazas. ¿Y cómo es todo el proceso de la entrevista? O sea, ¿qué consejos hay que, porque hay gente que dice que, uno tiene que tener como, eso muy bien pensado, como las preguntas clásicas, ¿cuál fue tu acercamiento, hacia todo el proceso? Pues, el acercamiento que yo tuve, en las unas entrevistas, si bien fue para mí, la primera vez que yo hacía, una entrevista, para entrar a una especialización, yo con el tema de las entrevistas, no era tan ajeno, o tan distante, me explico, yo pues, yo había tenido entrevistas, en el pregrado, para ser tutor, después hice, hice parte del proceso de selección, cuando yo fui coordinador, del programa de tutores del Rosario, y pues, si bien es un modelo a escala, que uno está haciendo, en la entrevista, al momento de ser seleccionado, para ser tutor, para en la, de medicina, pues eso puede ser, un poco extrapolable, cuando uno está haciendo, una entrevista de trabajo, una entrevista, para una especialización, o para un proceso académico, entonces, yo creo que lo más importante, lo más importante, para las entrevistas, es ser uno mismo, ser sincero, porque uno siempre, siempre a uno ha escuchado, no tienes que preparar tus respuestas, tienes que tener todo claro, tienes que tener todo conciso, pero a la larga, pueden haber situaciones, dentro de la entrevista, que pueden romper, tu esquema mental, que tú ibas preparado, para responder, entonces se nota, que tu presentación, es, ya está preparada, y no eres del todo sincero, y a la larga, lo que están buscando, los programas, o lo que pienso yo, desde mi punto de vista, que pasé por ese proceso, y que tuve, la oportunidad, o la experiencia, de ser parte del proceso, como coordinador, cuando yo estaba en el rosario, de los tutores pares, a la larga, lo que uno busca, o lo que yo siento, que es lo más importante, es la sinceridad, sí, porque dentro de la sinceridad, va, la tenacidad, la disciplina, que tú tienes, para lograr las cosas, va el amor, que tú tienes, para hacer las cosas, y es responder, por ti, y es responder, lo que en verdad, sea lo más sincero, y lo más honesto posible, no llegar y aparentar, algo que no eres, o algo que, que se puede caer, durante la misma entrevista, entonces, a la larga, pues uno, lo primero, la sinceridad, y dos, pues responder, de forma clara, y concisa, lo que te están preguntando, entonces, pues por ejemplo, mi acercamiento, que yo tuve, con la entrevista, recuerdo, como de forma anecdótica, que me preguntaron, qué hacían mis tiempos libres, qué último libro había leído, evidentemente, preguntan, por qué, tú es, por qué tu interés, en esta especialidad, por qué tu interés, en este programa, crees que vas a hacer, que te vas a, que te vas, como, acomodar bien, a este programa, y me acuerdo, como de forma anecdótica, me preguntaron, qué hacían mis tiempos libres, y yo, pues en ese momento, pues yo dije, pues yo canto, pues no profesionalmente, pero dije, que mis tiempos libres, pues yo cantaba, y me pusieron a cantar, en la entrevista, entonces, entonces, hay que ser sincero, hay que ser sincero, en la entrevista, o sea, si te pones, si piensas a decir, que cantas, y vas a cantar, y no sabes cantar, pues, perdiste, ¿y si cantaste en la entrevista? Evidentemente, si canté, en la entrevista, tuve que haber cantado, muy bien, porque emí aquí, dos años después, pero sí, o sea, lo importante, es como la sinceridad, la serenidad, tomarse su tiempo, al momento de contestar, y pues tratar de tener, como una conversación, que sea fluida, entre el director de programa, y los demás profesores, y contigo mismo, depende del programa, depende de la convocatoria, cómo va a ser ese proceso de entrevista, en mi caso, fue una entrevista individual, estaba solo yo, como aspirante, y estaba el director de programa, y los profesores, como existen casos, que la entrevista puede ser grupal, que puede ser con los demás aspirantes, entonces, ahí lo importante, es mantener al respeto, y la palabra, que tiene tu aspirante, en el momento, si la tienes tú, o si la tiene el entrevistador, para que el mensaje, que tú quieras dar, sea claro, sea conciso, y pues no se pierda, por las interrupciones, que se puedan presentar, en una modalidad, de una entrevista grupal. Ok, y, estuvo buenísima, la de la cantada, creo que yo no hubiera, aunque yo cantara, yo no hubiera podido cantar, no, pasó, mi pregunta, bien, lo que quería saber es, he visto que en algunos programas, uno también entrevista al programa, no sé qué tanto se vio eso, en la entrevista de Adriana, como, qué preguntas tiene, eso es, llegó ese momento en la entrevista, llegó ese momento en la entrevista, porque a la larga, la entrevista no es solo, tú, que el programa, y que el director de programa, y los profesores, te conozcan a ti, sino también tú, conocer el programa, porque en la misma entrevista, tú mismo puedes darte cuenta, si eres apto para el programa o no, o si el programa se ajusta, a las necesidades, o a las, como las expectativas, que tienes tú, al momento de presentarte, un programa de especialización, y ese momento se dio, durante la entrevista, se dio como, bueno, qué preguntas tienes sobre el programa, qué quieres saber del programa, o tienes alguna pregunta para nosotros, esa es la oportunidad, para que tú conozcas, las cosas que no se ven, o que no se saben, en el proyecto, en el currículum, que muestran en las universidades, por ejemplo, qué otros sitios de reacción, ofrece el programa, aparte del hospital base, qué herramientas de bienestar universitario, ofrece la universidad al residente, que eso es algo, que está tomando fuerza, no solo con la ley de residentes, sino desde hace un tiempo, para acá, el bienestar del residente, es importante, qué rotaciones más se ofrece, o cómo es la mecánica de las rotaciones, entonces, son cosas para que tú puedas, como conocer, tener como una información más, de cerca, al programa al cual te estás presentando, y pues, ya en conjunto, se toma la decisión, de, por tu lado, si estás apto, o si estás de acuerdo, con lo que se está ofreciendo el programa, y por parte del programa, como tal, si está, si tú eres apto, para entrar a la especialización, con ellos, mi siguiente pregunta, viene siendo, dice, entonces, son 20 aspirantes, para 5 cupos, ellos, aparte de, pues que me imagino, que eso tiene que ver, el puntaje, y la entrevista, que otras cosas miran, para tomar esa decisión, y que crees, que a ti, te ayudó, a entrar en esos 5, yo, yo creo, que algo, que ellos también miran, es, un, no solo, pues el examen, no solo el examen, no solo la entrevista, sino también, conocerte a ti, entonces, pues algo, que yo pensaría, que es muy útil, al momento, de tomar una decisión, uno, es el trabajo en equipo, o la voluntad, de trabajar en equipo, porque a la larga, cuando si en dado caso, llegas a pasar una especialización, vas a estar trabajando, con, no sé, 10, 15, 20, 25, compañeros de residencia, que van a estar contigo, que van a ser tus CRs, tus CRs menores, y tus CRs mayores, y que debe haber, una buena convivencia, con, no solo con tu CR, que entraste en el mismo año, sino con tus residentes mayores, entonces, el trabajo, el equipo, saber, cómo trabajar, en, en una unidad, es importante, y otra cosa también, es el liderazgo, que tengas actitudes de liderazgo, que sepas tomar decisiones, que sepas, salir adelante, por así decirlo, o echar para adelante, que se vea, que tengas aptitud, que tengas berraqueri, que tengas perrenque, que, y ya el resto, pues, el resto son plus, que hacen que tomen la decisión, o no, conocer un segundo idioma, tener algún posgrado adicional, al pregrado, no sé, me explico, una especialización, o no, una maestría en epidemiología, o en docencia universitaria, si tienes publicaciones, o no, en el ámbito, o la especialización, a la cual te estás presentando, pues, yo en mi caso, tenía un póster, que presenté a, que presenté a un congreso, con la doctora Rivera, en ese momento, cuando yo estaba en el pregrado, si has tenido rotaciones internacionales, o no, que eso también, pues, puede ser, puedes tener, pueden tenerlo presente, y pues, a la larga también, pues, cosas, y también solo las actividades extracurriculares, yo creo que, en estos momentos, de, del proceso de selección, no hablo solo de mi universidad, sino de todas las universidades, están buscando, qué es, lo diferente en ti, respecto al otro aspirante, y yo creo que en ese momento, las actividades extracurriculares, toman una, o algo mucho más de peso, pues, porque todos estudiamos medicina, todos somos médicos, algunos tenemos mejor promedio que otros, y eso está bien, pero, hay que mirar, otras actividades, que algo que se te dé un plus, a tu hoja de vida, en mi caso, por ejemplo, pues, yo tuve la oportunidad de ser tutor, varias oportunidades, pues, a la larga, la acumulación que yo tuve, con la experiencia de tutor par, y la experiencia docente, que ofrece el programa de tutores, fueron de, cuatro años, cuatro años, pues, en experiencia docente, con actividades docentes, que ofrecía el programa de tutores pares, que tú los conoces, después, estuvo un año de coordinador del programa, entonces, yo creo que eso también fue algo que dio peso en mi hoja de vida al momento de presentarlo, y la presentación, la ida a los congresos también, pero no es solo tenerlo eso en la hoja de vida, sino también que tengas certificados que aprueben lo que tú estás diciendo, entonces, que tú tengas los certificados de que hiciste un programa de tutoría, un programa de mentoría, un programa de voluntariado, o desde representación estudiantil, o que asististe a congresos, simposios, cursos, que estén relacionados con el afinal a tu especialidad, todo eso a la larga te va a sumar, no te va a restar, la clave es saberlos defender y saber qué es lo que te aportó ese programa extracurricular que hiciste a tu formación, a tu formación como médico integral, en mi caso, por ejemplo, yo cuando estaba en el pregrado me di cuenta que algo que me apasiona, igual que la medicina es la docencia, nunca lo había pensado cuando yo estaba en el colegio y cuando me di cuenta en la universidad, fue que me encantaba enseñar y me encantaba ayudar y me encantaba todo el proceso de aprendizaje y de docencia, y creo que a la larga el médico integral es docente, así sea que no lo sepa, eso va dentro del currículo oculto, porque uno como médico le está enseñando al paciente de su enfermedad, le está enseñando cómo manejarla, ya sea con sus medicamentos, con cambios en el estilo de vida, le está enseñando a los familiares los signos de alarma para reconsultar, o cómo manejar integralmente la patología desde el punto de vista familiar, le estás enseñando a tus colegas, a tus compañeros, ya sea de semestre, tus compañeros de que estudiaste, o tus mismos compañeros de trabajo, e incluso le estás enseñando a tus profesores, porque ya la metodología de docencia, de aprendizaje unidireccional, entre que solo el profesor es el que sabe, al subordinado que es el estudiante, eso ya también ya se está revaluando, todos aprendemos, evidentemente el estudiante aprende mucho más del profesor, que del profesor al estudiante, pero se aprende por igual, entonces yo creo que a la larga, eso creo que fue mi plus, al momento de pues todo el proceso de selección. Ok, y ya habiendo pasado por año y un poquito más, ya no sé qué tanto estarás, no sé qué tanto habrás hecho de segundo año, ¿cómo es un día promedio? O sea, si tú quisieras, si tú estuvieras en un internado, quisieras saber, ¿cómo va a ser en mi vida una vez ya sea R1, R2 de radiología? ¿Cómo explicarías eso? Yo creo que eso va acorde al grado académico en el que uno se encuentra, ejemplo, uno no le exige tanto a un estudiante de primer y segundo semestre, que a uno de octavo o noveno semestre, a uno interno, o sea, uno le exige acorde a los requisitos académicos, que debería tener esa persona, en el momento académico en el que se encuentra, y le exige responsabilidades tanto académicas como presenciales, conforme uno va creciendo en el proceso de aprendizaje, en ese orden de ideas, las responsabilidades durante la residencia, de un momento a otro aumentan mucho más, porque a la larga tú, como residente, tienes a cargo, en primer lugar eres médico, eres médico oficialmente con el cartón, con tu tarjeta profesional que avala que puedas ejercer medicina en Colombia, es decir, ya tienes una responsabilidad ética y legal y profesional, en segundo lugar, la responsabilidad académica va a ser mucho mayor, por lo que tú debes de invertir mucho más tiempo en tu hábito de estudio, para poder responder a los requisitos mínimos que debes tener para tu año, o para tu periodo académico en el que te encuentras, y eso va a estar relacionado con la carga asistencial, y con la carga en los horarios al momento de la presencialidad. Eso se está regulando con respecto a la ley de residentes, pues para nadie es un secreto que se están regulando las horas presenciales, se están cubriendo, se están cubriendo todos esos para que se favorezca el bienestar del residente, en mi caso, pues fui muy afortunado, y gracias a Dios en mi programa en el que estoy, no solo hay una cantidad de horas que uno debe cumplir presencialmente, sino unas horas académicas que también se respetan, y son seminarios con los docentes, es decir, uno tiene una carga asistencial en el momento de la rotación en la que uno se encuentra, su carga académica con su revisión de ese tema, con sus docentes, y con sus compañeros de residencia, y pues la carga también que uno tiene de forma asistencial con los internos y con los estudiantes que uno tiene a su cargo, ¿sí? Eso en el ámbito si estás haciendo un programa de residencia en un hospital que es universitario y que tiene tanto tu especialidad como el pregrado, entonces tú tienes que tener presente que debes responder no solo por ti, por tu proceso de aprendizaje, y por que se hagan las cosas bien en el servicio en el cual estás formándote, sino también debes tener la responsabilidad docente con tus compañeros de residencia conforme vas avanzando, ya sea R2, R3, R4, con tus R menores, y también con tus internos y tus estudiantes. Eso también hay que tenerlo claro. Y yo lo que siempre aplico fue algo que yo, pues que me di cuenta cuando yo estaba en el pregrado, y yo aplico la premisa de yo voy a ser el residente o el especialista que me hubiese gustado tener en el momento en el que yo estaba de estudiante. Me explico. Cuando yo me gradúe y sea ya especialista, quiero ser el especialista que tuve o que no tuve en el momento de mi residencia. Es decir, quiero ser mejor. Yo quiero ser el residente mayor que no tuve o que tuve, por la fortuna yo tengo residentes mayores que son excelentes personas y excelentes docentes, nos llevamos muy bien. Yo quiero ser ese residente mayor que tuve o no tuve cuando yo era residente menor. Yo quiero ser residente menor que tuve o no tuve cuando yo era interno. Y así sucesivamente en la escala de aprendizaje médico. Y eso a la larga lo que hace es que uno te obliga a ser mejor, te ayudas a dar lo mejor de ti, sabes que tienes que ayudarte no solo a ti mismo, sino a tus compañeros y las personas que están debajo de ti, y entre todos se ayudan a ser mejores. Y eso es algo muy importante al momento de trabajar en equipo y ser un líder. Porque a la larga la diferencia entre ser un jefe a ser un líder es que el jefe lo que hace es solo da órdenes y espera que las cosas se den. El líder lo que hace es que se pone la camiseta, se suda la camiseta con el equipo y entre todos salen adelante. Entonces no solo hay que dar lo mejor de ti para tu proceso de formación como especialista, sino también dar lo mejor de ti para generar una huella en tus compañeros, en tus co-residentes, en tus internos y en tus estudiantes. Y eso a la larga lo que genera es favorecer un aprendizaje amigable en un ámbito amigable en la medicina. Y eso es algo que se está cambiando y eso es algo que se está aplicando en todo el mundo. Hay que romper los estigmas y hay que romper los paradigmas de que uno aprende con miedo y uno no aprende con miedo. Así estudiaban antes, pero eso ahora está cambiando. Uno lo que tiene que hacer es fortalecer un aprendizaje, un aprendizaje autónomo, fortalecer un aprendizaje en un ámbito amigable y en un ámbito que sea menos para los estudiantes, no solo para estudiantes de pregrado de internos, sino también residentes, porque eso favorece un aprendizaje en conjunto y favorece que uno pueda consolidar un buen conocimiento. Siempre antes se pensaba que solo el que comía el libro y empezaba a leer más era el que más sabía. Y eso está debatido porque no solo es eso, también son unas relaciones interpersonales. También es tener un ámbito laboral saludable para que tú te puedas desenvolver mejor. Entonces son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Sí, de acuerdo. Y eso sí está cambiando bastante con las nuevas generaciones, yo creo. Porque como tú dices, estaba antes la mentalidad de que solo se aprende con sangre y lágrimas y las características. Porque con la tinta, con sangre entra. Sí, eso sí está cambiando. Y tú, en tu experiencia ya habiendo pasado como por el Rosario, la Javeriana, ¿crees que todavía es muy prevalente el problema de como por debajo y al residente? Pues han habido muchas historias de tratarlo mal, de que el residente trae los tintos. ¿Qué tanto crees que ha estado cambiando eso en los últimos años? Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Yo creo que hay un relevo generacional que está haciendo que esa estigmatización al residente cambie. No puedo hablar de los otros programas, solo puedo hablar desde mi perspectiva de lo que yo he vivido hasta el momento, terminando ya mi segundo año de residencia. Y creo que eso está debatido y mandado a recoger. Desde mi punto de vista, eso no pasa en mi programa. Creo que, uno, hay muy buena calidad humana. Dos, hay muy buenas relaciones de amistad en la residencia entre mis compañeros, que eso es muy importante. No es el hecho de que, listo, vamos a tratarnos de caer, vernos todos, eso también es importante, estrechar los lazos de amistad y de trabajo en equipo en la residencia, pero si no también empezar a trabajar con personas que pueden que sean afines o no con tu personalidad. Y eso está bien, no todas las personas nos caemos bien, ¿sí? Pero lo importante es trabajar en equipo, superar esas diferencias y trabajar. Y llevar a que las cosas se den de la mejor manera. Entonces, esa estigmatización al residente, que el residente lo trataba mal, que el residente no sabe nada, que el residente está para hacer el trabajo sucio, que no quieren hacer los docentes, creo que eso ya se está recogiendo porque acá todo se trabaja en una carga equitativa, ¿sí? Los residentes, evidentemente, se le exigen más, no solo en la parte asistencial, sino también en la parte académica, porque el simple hecho de trabajar asistencialmente te lleva a estudiar más. Y eso está bien, porque esa es la relación que se tiene entre la relación asistencial y la parte académica en la formación de un especialista. sino que no hay maltrato, ¿sí? No hay maltrato del residente mayor al residente menor, no hay maltrato de entre residentes del mismo año, no hay maltrato del residente al interno o del interno al estudiante, y no hay maltrato del docente hacia los residentes. Y si en dado caso llega a haber algún tipo de maltrato en el programa, se toman las medidas para corregir esa actitud. Porque lo que te digo, lo que hay que favorecer es un ambiente ameno que favorezca el aprendizaje bidireccional entre todos los implicados. Entonces yo creo que eso está mandado a recoger y ya se está recogiendo, desde mi punto de vista, desde que yo entré, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad y pues he sido muy bendecido que eso nunca ha pasado en mi programa, desde que yo ingresé. Y sé que en los otros programas, independientemente si sean de radiología o no, esos programas, en los otros programas y en las otras instituciones se está trabajando para que la, el maltrato al residente o el uso del residente para hacer otras actividades, se vete, se corte de una vez. Entonces yo creo que eso es algo que va a venir mejorando muchísimo. Ok. Mi última pregunta creo que sería, ¿cómo, qué consejos tienes para mantener un balance entre lo demandante que es la medicina y el estilo de vida de un residente, con todos los aspectos adicionales que uno quiere tener en su estilo de vida? Familia, amigos, otros intereses. ¿Qué consejos has encontrado durante la residencia para intentar mantener ese orden y no quemarte? Bueno, desde el punto de vista dentro de la residencia, el primer consejo que doy, y creo que he sido repetitivo mientras hemos estado hablando, es tratar de, de tener una relación muy amena y muy amigable con tus compañeros de residencia y saber trabajar en equipo. No hay nadie que te vaya a entender más en el momento de la residencia o en el momento de la formación educativa que estás teniendo que la persona que está a tu lado haciendo el mismo proceso de aprendizaje que tú. En esa orden de ideas, no hay nadie que te vaya a entender mejor que tu coerre o tu compañero de año. Entonces es muy importante que tengas una muy buena relación con ellos. Yo desde mi punto de vista, yo tengo una muy buena relación y he hecho muy buenos amigos con mis compañeros de residencia de mi mismo año y con mis compañeros de años superiores. Entonces eso es algo muy importante porque quejarte es llegar a que tú llegues a un hospital que vas a pasar 8 horas en el día, 12 horas en la noche si estás de turno y no te llevas bien con esas personas que son las personas que vas a ver por 4 años, 3 años, dependiendo de la duración de tu programa. Entonces es importante tratar de que el espacio en el que estés sea ameno para ti y tratar de tener unas muy buenas relaciones y por qué no hacer muy buenos amigos durante el proceso de la residencia. No haces amigos en el colegio, en la universidad y también en la especialización. Eso comparte en primer lugar con la residencia. En segundo lugar es saber distribuir tu tiempo. Y eso me acuerdo que cuando yo estaba en el pregrado decían, no, hay que saber distribuir su tiempo. Y me decían, no, pues qué fácil decirlo que uno va a saber distribuir su tiempo. Y creo que eso es algo que uno aprende, valga la redundancia, con el paso del tiempo. Entonces es algo de que tú sepas saber estabilizar tu hábito de estudio y saber estabilizar tu hábito de distribuir tus horas tanto en lo presencial como académico en tu casa o en el hospital estudiando. Ejemplo, yo sé que tengo unas horas estipuladas que estoy haciendo en mi entre semana. Estoy en el día en el hospital, llego a la casa, me tomo un descanso, invierto cierta cantidad de tiempo en mis estudios dos horas, dos horas y media y después de eso sé que no voy a hacer más en el día. Porque si uno sigue estudiando y si uno sigue estudiando y si uno sigue estudiando pues se va uno a cansar. No le va a entrar lo que uno está estudiando y pues lo que vas a hacer es que vas a invertir más horas en repetir el tema que no consolidaste en tu mente porque estás cansado. Entonces lo que hay que favorecer es un ambiente de estudio saludable. Entonces, hábitos de estudio, hacer ejercicio, saber invertir tu tiempo en qué sé yo, si te gusta dormir, inviértelo en dormir. Si te gusta escuchar música, inviértelo en escuchar música. Si te gusta ver películas, ten un espacio de ocio para que puedas ver películas. Si quieres salir a la calle y compartir con tus compañeros del colegio, de la universidad, de la especialización, puedes hacerlo. ¿Sí? Lo que hay que hacer es que sepas distribuir tu tiempo entre semana y saber qué puedes hacer y qué puedes hacer en las horas que te quedan en el día entre semana y que puedas aprovechar el fin de semana para estudiar también. Horas, unas cuantas horas de estudio y las otras horas las puedes invertir en tiempo para ti. Llámese dormir, llámese escuchar música, llámese ver películas, llámese salir y compartir con tu familia. Eso también es como lo más importante también. Ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa que te gustaría decirle a aspirantes que quieren cómo seguir el mismo camino que tú a hacer radiología? Sí, es algo que pues me he dado cuenta al momento que he tenido a mis internos y que he tenido a mis estudiantes cuando están rotando conmigo en el hospital y es que uno siempre se compara con sus compañeros en el mismo año en el que está. Me explico. Uno siempre se compara en un ámbito de competencia con sus demás compañeros del pregrado. ¿Cómo lo digo en otras palabras? Me acabo de graduar de médico y estoy viendo que mis compañeros que estudiaron conmigo en pregrado ya pasaron a residencia, ya están haciendo los steps, ya están en otro país, España, haciendo su especialización o compañeros o compañeros que están acá en Colombia haciendo su especialización y yo sigo todavía como médico general y yo sigo trabajando como médico general y estudio y estudio y estudio y no paso y no sé qué me pasa y eso puede tener mucha frustración. Yo creo que la clave de eso es no compararse con nadie. Uno solo se compara con uno mismo. El proceso de aprendizaje es tú con tú. El consejo que yo les puedo dar a todos es no te compares con nadie. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo a tu ritmo. ¿Sí? No necesitas compararte con alguien más. Es un proceso que estás haciendo tú mismo y es un proceso que solo la única persona que sabe si va mejorando o no eres tú. En esos redes de ideas trata de romper el estigma y la frustración de que sientes que no estás avanzando. Al contrario, estás avanzando y estás avanzando muchísimo porque la persona en la que tú estás en estos momentos no sabía lo que sabes ahora como lo sabías hace seis meses o hace tres meses. Has avanzado muchísimo y no te estás dando cuenta de lo mucho que estás avanzando. Entonces, no hay que compararse con nadie. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo a tu ritmo. Las bendiciones llegarán en el momento en que tengan que llegar. Es lo que dicen en otras palabras el azar favorece a las mentes preparadas. También eso aplica. ¿Listo? Entonces, es hacer las cosas al ritmo de uno. Yo creo que y si te propones una meta, cúmplela. Si te propones de que voy a estudiar seis meses de cabeza y me voy a presentar en la siguiente convocatoria o no sé, en el caso de mis compañeros que están haciendo el steps, voy a estudiar un año o seis meses y voy a preparar el step para tal fecha, cúmplela y hazlo en esa fecha. Así sea que te sientas preparado o no te sientas preparado porque no hay peor sabotaje que el que uno mismo se hace. Entonces, si te preparas seis meses, te preparas un año y te vas a presentar, nunca vas a estar del todo preparado y siempre vas a tener ese miedo dentro de ti de que no lo vas a dar todo y que puede que lo hagas mal. La clave es utilizar ese miedo y convertirlo en una fuerza que te ayude a superarte a ti mismo. Es decir, listo, sí, yo sé que no estoy, yo sé que no me siento del todo preparado pero me he gastado seis meses estudiando y yo sé lo que he estudiado, me he gastado un año estudiando y yo sé que lo voy a pasar y yo sé que voy a salir adelante y yo sé que yo voy para adelante. Entonces, eso es como algo muy importante y es como el mejor consejo que yo les puedo, que yo podría dar en estos momentos. Completamente de acuerdo con ese consejo, Eli. De nuevo, muchas gracias por sacarnos el tiempo y compartirnos toda tu experiencia. De verdad, qué chévere tenerte aquí en el canal. No, Santiago, de verdad, gracias a ti. Te felicito por esta iniciativa que la verdad ha sido una gran acogida en la comunidad estudiantil. Me parece una nota, me parece excelente y pues yo estoy con los brazos abiertos en todo lo que pueda ayudar pues ya en el proceso académico de este programa. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. 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 Gracias.